A ver si me acuerdo que mañana es re. Gabriel, mira, la derivada de la función logarítmica es... 1 partido x por el logaritmo neperiano de a. ¿Lo tienes así? Entonces, logaritmo en base 2 de x, por ejemplo, la derivada es... 1 partido x por el logaritmo neperiano de 2. La cosa se complica. A la 8, a la 8. Dices, yeah. Sería 1 partido esto... Por el logaritmo neperiano de 2. Por... 2x menos 3. Otro. Bueno, la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido x. ¿Vale? Una pregunta. ¿Qué? En el libro dice que el logaritmo neperiano de x es 1 partido x, x mayor que 0. Sí, porque el logaritmo no puede ser nunca menor que 0. No se puede hacer logaritmo de números negativos. Estamos. Logaritmo neperiano de x cubo. Te lo puedo poner todo lo complicado que quieras. La derivada es... 1 partido todo el chorizo que yo te meta. Aquí. Por la derivada de esto. Sería 3x cuadrado menos 6x más 4. Pero ahora te voy a meter un poquito más. Para adentro. Esto es como cuando te meten el dedo en... A ver, a ver. A ver, a ver. Escúchame. ¿Tú vienes a por mí? Sí, pero todavía no. Yo que estoy grabando, macho. Mensajito. Venga. Mírame. Estoy grabando, que le mando un mensajito. Y me imagino que hago logaritmo en base 4 del seno de x. Cojones, bárticos el teléfono ahí. Esta tarde va a ser legendario. La derivada de esto sería... 1 partido seno de x por... Logaritmo neperiano de 4. Por... La derivada del seno, que es el coseno. Logaritmo neperiano de coseno de x. La derivada es... 1 partido coseno de x... Por... La derivada del coseno de x, que es menos seno de x. ¿Vale? Ya solo me falta un tipo. Papé... Pero el tipo que me queda... El tipo que me quedan... Gracias por ver el video